La familia es amor. Mi nombre es Gana y estoy orgullosa de mis dos papás, porque son de la hermana nacional y protege en la frontera bandera. Somos la familia Esquena García de la Fuerza Naval del Caribe. Mi familia es mi mayor orgullo porque es el motor que me impulsa a ser mejor cada día. Somos la familia Valverde de la Rosa. Para mí mi familia es mi mayor tesoro, son mi hogar, son mis personas favoritas. Somos la familia Julio Prado de la base naval Aérez de Bolívar. Mi familia es el calor con el que se forjan mis valores cada día y con el que se moldea mi sentido. No hace falta que nos lo digan para saberlo. La familia es lo más importante para nosotros. La familia es felicidad. Para mi esposo y para mí, ellos son el motor de nuestra existencia. Estamos felices de ser parte de esta familia naval. Estamos orgullosos de ser parte de esta gran familia naval. Son con quienes he reído y he llorado. Son los que hacen que todo valga la pena. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta gran familia naval. La familia es armonía. La familia es vida. Estamos felices de ser parte de esta familia naval. Desde nuestros padres, hermanos, primos y abuelos, no cabe duda de que la familia es el regalo más bonito, sobre todo si se mantiene unida y feliz. La familia es Dios. Entonces, escuchando esto, quiero decir que te amo mucho con todo el corazón. Que Dios te bendiga, llega pronto, cuídate. Estamos en la semana de la familia. Les invito para que de manera especial lo vivamos compartiendo y haciendo especial los momentos en los que estemos en casa. Feliz día de la familia, para las familias de la Armada de Colombia. Feliz día de la familia, para todas las familias de la Armada de Colombia. Feliz día de la familia. Feliz día de la familia.